Pues aproximadamente 12 años, primero comenzamos hace 12 años viajando por la República Mexicana propiamente por los seis estados Pepe, tuve la fortuna de asistir a eventos culturales a Tampico, Tamaulipas a San Luis Potosí ni se diga, en Axla de Terrazas, Tamazunchale, Gilitla, San Luis Potosí en el estado de Querétaro pues he estado asistiendo a Huacatlán de Guadalupe el 17 de octubre estaremos en el evento de Huacatlán de Guadalupe también tuve la fortuna o he tenido la fortuna de asistir a eventos a Hidalgo, ni se diga Hidalgo por supuesto Hidalgo, Puebla, Veracruz y todas las regiones que conforman la Huasteca he hecho muchas amistades, decirte que en el Distrito Federal y en el Estado de México confluyen muchas amistades, mucha gente que viene de las seis regiones de la Huasteca y que ahí también nos han hecho favor de invitarlos a conducir eventos propiamente dicho en el Distrito Federal Sí, de hecho los cantores del ALBA, ellos radican en el Distrito Federal pero son originarios de San Juan del Río Querétaro y bueno pues ellos estarán también participando ya por segunda vez los trajimos el primero de mayo al Encuentro Nacional de Zacapuasla y ahora por segunda vez vienen a Huahuasla también al Encuentro Nacional efectivamente en este mes que es septiembre tenemos el Encuentro Nacional de Tríos Huapangueros a celebrarse en la población de Huahuasla, Puebla con motivo de la Feria Patronal en honor a San Miguel Arcángel este evento se hará el sábado 26 de septiembre de 2015 a las 5.30 de la tarde y bueno pues decirles a ustedes que lo estaremos haciendo desde las 5.30 porque tenemos agendados 14 tríos de los cuales tenemos de San Luis Potosí de Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Distrito Federal y Guanajuato Estado de México también entonces estaremos llevando este magno encuentro nacional gracias a invitación expresa de mi gran amigo el presidente auxiliar municipal el profesor Eucadio Ramiro Cárcamo quien hizo favor de distinguirme con esa responsabilidad de conducir este magno encuentro si me permites Pepe darte a conocer algunos tríos que estarán en este magno encuentro mira desde Jichú, Guanajuato se presentan ya nuevamente el trío de las Palomitas Serranas de San Juan del Río Querétaro los cantores del Alba de Jacala de Ledesma, Hidalgo a la ciudad que se le ha llamado Paraíso del Huapango porque se baila el Huapango como no te imaginas en la Sierra de Hidalgo se presenta por primera vez en esta región el trío Innovación Hidalguense estará participando el ballet folclórico Usanza de la Universidad Tecnológica de Puebla quien viene bailando Huapango estilo potosino y estilo veracruzano déjame decirte que Huahuaxla se baila el Huapango netamente tradicional pero tampoco podemos cerrarle las puertas a un ballet folclórico que baila Huapango académico porque también para nosotros Pepe me han de cierta manera cuestionado que si Zacapuazla es huasteca o que si no lo es sin embargo déjame decirte de lo que si estoy seguro que en Zacapuazla confluye muchísima gente de la Sierra Nororiental que vive acá en la cabecera municipal que que son de la Sierra Nororiental que les gusta el Huapango hay gente de Olintla de Xochitlán de Huehuetla inclusive de Sosocolco de Hidalgo Veracruz de Cochiqui viviendo aquí en Zacapuazla pero también te diré que me he dado cuenta que aquí en Zacapuazla vive gente de San Luis Potosí y de Hidalgo de Tamaulipas también viven acá y que les encanta el Huapango nuevamente por último recordarles la invitación para que acudan al próximo evento pues si recordarles nuevamente amigos darles las gracias e invitarlos nuevamente para que el próximo 26 de septiembre a las 5.30 de la tarde nos acompañen al Encuentro Nacional de Tres Huapangueros a celebrarse en Huaguazla evento completamente gratuito de Tres Huapangueros de Tres Huapangueros de Tres Huapangueros de Tres Huapagueros de Tres Huapagueros de Tres Huapagueros Gracias.